Continuamos con la última misión. Ah, ya me acordé porque decía lo que me tenía hasta la madre, la pelea de Sony contra Xbox con los fanboys de mierda. Me acuerdo que pusieron que Hellblade duraba 5 horas y que por eso no es disfrutable, cuando digo, wey, no mames, estoy jugando un puto Mega Man, dura 4 o 2 horas máximo, o sea, lo que dure, no, el puto Mega Man, lo que dure, si, digo, dura menos y se disfruta. Y el otro que es un juego que es ahorita techo técnico, bueno, entre paréntesis juego, no, es más un pelijuego, pero a eso voy, no, que si a alguien le gusta ese tipo de juegos, o sea, lo mamamos, o sea, creo que no lo puedes disfrutar. Ah, no, tienen que venir a mamar a esos weyes, hay no, en mis jueguitos homosexuales. No, 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 no Otra vez, pinta madre. Ni la Play 1, ni la Play 2, ni la Play 3 se ve bien mejor que la competencia. La Play 4, pues ahí más o menos, pero más o menos porque también en la 4K falso. Nunca han sido dicho gráfico. Si tendrán algunos visuales bonitos, pero que digas, no vamos, es lo mejor, ¿no? Y eso es lo interesante, o sea, sin que sea techo gráfico han logrado muchas cosas. Espero que este mapa también. Ay, no, es que hay un tiquetín de Last of Us. Eh, se ve mejor que el Play 1, papá. Qué analista debe ser un cagado. Acá te ves mala, güey. Pinche fatalismo penderro. Es que mi Play vende más. Pues está bien, güey. Yo prefiero jugar, por ejemplo, en esta consola cara. No, no, no. Y vendió menos. ¿Y qué? A la mejor. Ah mira, vamos a tremear el Cyixx-1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, que la verga, deja de subir el pinche patrón que quedó Ya me va a matar, no mames Y tanto para eso Si lo podía haber matado, pero no me iba a arriesgar Aquí va a ser el pedo Ok, sigma 2, sí cuesta un poquito con 0 No sé si con un solo subtanglarme Lo que puede hacer uno aquí es matarse en esta parte Y adentro te sale una curita y cada que te mata Recuperas como un sexto del subtang Alerense, yo soy aquí el mero vergas Iré yo O lo haré yo misma A saber que Pedro O lo haré yo 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 A ver, ahí lo hizo su perra. A ver, ahí lo hizo su perra, ahí lo hizo su perra. A ver, 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 ahí lo hizo su perra. A mí se me hace una mamada que esta cosa no... A ver, ahí lo hizo su perra. A ver, ahí lo hizo su perra. Si podía, ¿no? Ahí lo hizo su perra. Ahí lo hizo su perra. Ahí lo hizo su perra. A ver, ahí lo hizo su perra. Ahí lo hizo su perra. Ahí lo hizo su perra. No papas. Ahí lo hizo su perra. 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 es que me quiere flashear con su vageolaster, pero no hace ni madre cuando hace eso no mames los truenas bien bonito con cualquiera de los dos esto es lo único que cuesta un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!